Ahora, mi querida Mayra, vámonos a exteriores porque hacemos contacto como cada mañana con Carlos Julio Grumendi para que nos diga dónde se encuentra a esa hora y qué nos reportas. Mi querido Carlos Julio, que tengas un día estupendo y muy bendecido. Cuéntanos, ¿qué hay de novedades en materia informativa? Mi querida Luisa Mayra, muy buenos días amigos televidentes. En efecto estoy en la vía Adaule donde han llegado hasta la toma del sector industrial de Interagua varios moradores, habitantes del sector de Montesinaí quienes solicitan a la concesionaria Interagua que los tanqueros les abastezca de líquido vital. Son 39 cooperativas que dicen verse afectados sus habitantes por la falta de líquido vital. Muy buenos días, nos ayuda con su nombre, por favor. Mi nombre es Manuel Orellana, líder de Montesinaí. Cuéntanos, ¿cuál es la problemática básicamente que tienen con la falta de líquido vital en el sector de Montesinaí? El proyecto de agua potable de Montesinaí no abastece. Hay 40 tanqueros que producen 8.000 tanques diarios. Cuando tenemos 30.000 familias en Montesinaí, solamente si consumieran un tanque de agua, estamos con 22.000 tanques que no llegan. Aquí tenemos una toma de agua que tienen algunos tanqueros, los compañeros nos quieren respaldar, que sea libre la venta de agua. A los señores tanqueros los cogen y los suspenden cuando van allá. Ustedes solicitan a Interagua en esta ocasión que tanqueros del sector industrial, que esta toma es para repartir el sector industrial, se abastezca también a los moradores de Montesinaí. Ese es básicamente el pedido, ¿no? Específicamente eso y que el agua sea de mentalidad, o sea, no lo puede monopolizar. En ningún momento ha sociabilizado con nosotros en Montesinaí que el agua solo lo va a hacer allá con 40 tanqueros. No abastece, por favor, no se jueguen con la salud de Montesinaí. ¿Cuántas familias hablamos? 30.000 familias en el sector, 39 cooperativas, por favor. Ya tenemos varios problemas de salud con los niños allá en Montesinaí. A la señora alcaldesa le pedimos que, por favor, en nombre de ella, dirigentes, pseudoautoridades están tomándose el nombre de ella para causar problemáticas. Perfecto. Vamos a conversar, mi querido amigo, muchas gracias, con moradoras habitantes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la problemática que vive en su sector con la falta de agua? La problemática es que no hay agua, abastecimiento de agua. Llega un tanquero cada dos días y la gente no se abastece con el agua. Es decir que hace dos días le llegó el tanquero a su casa. Sí, cada dos días llega y deja solamente un tanque, dos tanques, no deja más y somos familias. ¿Pero le dejan gratis o le cobran? No, no, ya nos cobran. ¿Cuánto le están cobrando? 75 centavos y un dólar. Al principio en emergencia, bueno, estamos, seguimos en emergencia, ¿se respetaba eso? Sí, cuando dijo la señora alcaldesa se respetó, pero de ahí ya como pasamos a luz amarilla, ya nos cobran el agua. Ahora se está cobrando. Sí, ahora se están cobrando y lamentablemente llegan cada dos días y no abastece el tanquero. Y lo que ustedes hacen es que estos tanqueros del sector industrial se unan para los moradores así sean abastecidos de líquido vital. Es que hay pocos tanqueros, no hay muchos tanqueros, entonces no abastecen y queremos que lleguen los tanqueros y que no manopolen el agua. Perfecto, muy bien. Vean personas también con discapacidad que llegan hasta este punto. Dueños de tanqueros. Ahí está, vamos a ver, vamos a comer. A ver, un momento, un ratito, por favor. Buenos días, amigos. ¿De qué sector viene usted? No se saque la mascarilla, amigo. No se puede sacar la mascarilla. Cuéntame. ¿De dónde viene usted? Usted sabe del monte Sinaén. ¿Está bien con el problema sin agua? Sí, sin agua. Mire, señor, yo tengo tanqueros. Tengo 42 años sirviendo guayquim. En los 42 años, primera vez en la vida, ha habido un monopolio que se está haciendo dueño. ¿Y usted quiere poner a disposición sus tanqueros para la toma? Correcto, que ese ha sido nuestro objetivo de toda la vida. Toda la vida, servir a guayaquil. Nosotros no somos explotadores, no somos nada. Usted me ve como... Ahí está una de las soluciones por Interagua, por favor, el pedido del señor. Hemos conversado, amigos televidentes, por la parte de Interagua con el señor Valdivieso. Y se nos ha dicho que va a hablar con la gerencia de Interagua para buscar esta solución a más de 40.000 familias que habitan en 39 cooperativas de Montesinaí. Un momentito, amigo. De Montesinaí para buscar una solución inmediata a esta problemática de los habitantes que es la falta de líquido vital o prácticamente que se extienda el servicio a través de la repartición de los tanqueros. A esta hora de la mañana ellos se encuentran en el sector industrial de Interagua, en la vía Daule, en lo que es la toma de agua. Pero se nos ha indicado también que desde aquí solamente se reparte el sector industrial de la vía Daule. Ellos piden que ellos se unan para que esto sea más abastecido. Con carteles y todo, esperan un pronunciamiento. Compañeros, vamos a regresar a los estudios. Esperamos una pronta respuesta por parte de la Concesionaria Interagua para estos habitantes. Adelante, Mayra Luisa. Muy buenos días. Gracias a mi querido Carlos Julio por transmitirnos ese clamor y con todo derecho, con todo derecho, lo digo así porque yo también viví la situación de la ausencia de agua cuando yo era también una simple invasora del Guasmo. Entrar un tanquero a estos sectores que estaban volando polvo y ausencia de agua era un poco más como que si llegaras, que viera bajar el Dios del cielo, un tanque de agua era para ellos. La situación de estos muradores es crítica. Vivimos problemas, sí, problemas económicos, pero vivir sin agua, vivir sin agua, usted puede vivir sin luz, puede vivir de pronto sin teléfono también, es un complemento, pero vivir sin agua, imposible. El agua es el líquido vital y yo creo que tenemos que asistir a estos muradores. Imagínense que se quemaron, la semana pasada hubo un incendio fuerte, esta semana, justamente en este sector por Montesinaí, todo lo que es del norte. Y en estas circunstancias, sin agua, ¿cómo apagas el incendio? Si hasta que lleguen los bomberos en un lugar tan distante, ya se han acabado todos. Y otro detalle, Mayra, si me permites acotar, es verdad, Dios no permita, otro incendio sería terrible, cuántas familias quedarían en la calle, pero sin agua, ¿cómo mantener las medidas de bioseguridad en momentos de pandemia? Porque es importante el agua para el aseo permanente, para lavarse las manos a cada momento, para procurar el aseo del hogar, para procurar nuestro propio aseo, porque de lo contrario están más expuestos. Así que aquel lugar sin agua se convierte en un caldo de cultivo propicio para la propagación del COVID, Dios no lo permita. Así que estamos seguros de que este clamor de los habitantes de este populoso sector va a tener eco en Eiteragua y van de inmediatamente a buscar las formas de hacerles llegar el agua, el líquido vital que es tan importante, sobre todo en un momento crucial como el que vivimos. Y no nos olvidemos que además del COVID-19, también estamos siendo amenazados por el famoso dengue. Y en estos sectores, es verdad, como dice Luisa, son caldos de cultivos para generar más enfermedades y más problemas para la población que ya tenemos suficiente. Así que corriendo, mijito, corriendo, mueve esos tanqueros que sabemos que sí los hay. Ya han llegado otras oportunidades con tanqueros. Ahora es hora, no de hablar, sino de trabajar. Y de actuar. Y de actuar. Eso. De una, vamos a actuar, a llevarle salud y tranquilidad a los hermanos de ahí al sector norte de Guayaquil. Sí, que si están asistiendo en otras oportunidades, ahora es el momento de no bajar la guardia. Un saludo para toda la gente del sector de allá de la Monte Sinaí, Voluntad de Dios, la Valerio Estacio. Ustedes, estos sectores están pidiendo agua a gritos. ¡Agua! ¡Agua!